Hacemos ahora nuestro recorrido por otras importantes NBC Noticias que son a claridad a esta hora, en Cartago y el norte del Valle. A 30 ascendió el número de asesinatos en Cartago en lo que va corrido del año, luego que un hombre aún sin identificar fuera muerto de un disparo con arma de fuego en el barrio El Ciprés. El hecho ocurrió esta madrugada hacia la 1, a la altura de la calle 4ta, número 2860, sector de la Comuna 2, donde la víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta de placa L.E.T. 44B cuando recibió el ataque. El oxiso no portaba documentos y las autoridades indicaron que se trata de un hombre de test rigueña quien vestía chaqueta color negro, jean azul, corte de pelo rasurado a los lados con abundante cabello en la parte superior. Los permisos para la marca de ganado Así como el carné y el transporte del mismo ya no son del resorte del departamento. Luego de un estudio de varios meses, se determinó jurídicamente que esta es una competencia del Instituto Colombiano Agropecuario ICA y de los comités de ganaderos, por lo que el departamento no realizará ningún tipo de trámite ni expedirá estantillas por este concepto. Las personas que requieran de estos permisos deberán acudir, a partir de ahora, a las oficinas de los comités de ganaderos y del ICA de acuerdo con la jurisdicción que les corresponda. Ya fueron radicados ante la Asamblea tres proyectos por parte de la Gobernación para ser evacuados en el actual periodo de sesiones. Uno de ellos es el número 025, por medio del cual se declara el 2017 como el año Jorge Isaacs por los 150 años de publicación de su obra La María, patrimonio cultural de los colombianos e ícono de la novela romántica y se dictan otras disposiciones, cuya ponente será la diputada del Norte, Marta Lucía Vélez Mejía. Voy a ser ponente de este proyecto, me parece un tema importantísimo por la cultura, por la educación, en este tema fundamental, entonces quiero ser partícipe de algo tan conmemorativo y que significa algo importantísimo para nuestro Valle del Cauca. Lo del medio ambiente y los TIS son proyectos supremamente importantes que van incluidos en el plan de desarrollo El Valle está en Voz, el cual la doctora Dilian ha sido muy enfática de trabajar, de inversión para mejorar el tema de educación, el tema de salud, el tema del medio ambiente que lo vimos con lo que sucedió con el fenómeno del niño, entonces de verdad que son proyectos supremamente interesantes que queremos culminar este 2016 con broche de oro, aprobando a la Asamblea Departamental estos proyectos de interés que vienen de parte de la Gobernadora. Todas las felicitaciones, le han dado un gran honor el de ser ponente de un proyecto de ordenanza como es el de los 150 años de la obra La María, un homenaje que se le va a hacer en el año 2017 a Jorge Isagat. Sí, de verdad que muy contenta, satisfecha, quise de verdad voluntariamente y de acuerdo a la delegación, como soy, pertenezco a la Comisión del Plan de Desarrollo, para mí es un orgullo de verdad trabajar este tipo de proyectos que son de impacto para nuestra comunidad, importantes para nuestro Valle del Cauca y sobre todo una representación del norte del Valle como es su diputada Marta Lucía Vélez. La ministra de Vivienda y Agua, Elsa Noguera, hizo un llamado urgente a los municipios para tener listos sus planes de emergencia y contingencia para evitar problemas en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo como consecuencia de la actual temporada de lluvias por la que atraviesa el país. Es muy importante que todos los municipios cuenten con sus planes de contingencia para poder responder adecuadamente a una emergencia, que además estos estén articulados con los consejos municipales, las oficinas de gestión del riesgo, todo esto para evitar los menores inconvenientes y traumatismos posibles que pueda afectar a la comunidad, afirmó la ministra. Hacemos nuestra primera pausa de comerciales. Esto es NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región.